Tras cuatro meses de manifestaciones por demandas salariales, el gobierno y el sector médico llegan a un acuerdo y nombran a una comisión para solventar la crisis salarial. El gobierno convoca para el próximo lunes a los generadores de energía para analizar la elaboración de una nueva ley del sector eléctrico y renegociar contratos como pasos previos para cancelar la deuda. El secretario de Transparencia Edmundo Orellana aspira a que el tiempo mínimo de permanencia de la Sisi en el país sea de dos periodos presidenciales. Las tres centrales obreras y todos los sindicatos de trabajadores del sector público están listos para celebrar el Día Internacional del Trabajador este domingo con marchas a nivel nacional. Decomizan en Panamá contenedor con 751 paquetes de droga que salió de Honduras con destino a Finlandia y autoridades hondureñas niegan que la droga haya salido de Puerto Cortés. La extradición del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, cada vez está más cerca, luego que el Poder Judicial remitiera al Ejecutivo la certificación para su extradición. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario, siendo el banco número uno en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 29 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El secretario de Transparencia en Mundorellana Mercado lo tiene claro, totalmente claro, plenamente claro. Si Honduras cuenta a partir de los próximos meses con una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, esta debe permanecer en el país al menos dos periodos presidenciales. A medida se acerca cada vez más la llegada del Grupo Exploratorio de la ONU para analizar la instalación de una misión contra la corrupción en Honduras, el secretario de Transparencia confirmó que aspira a un mecanismo que traspase el actual periodo gubernamental de la presidenta Xiomara Castro para lograr una permanente investigación de los casos de corrupción en el país. No podemos decir que un periodo presidencial porque hemos visto cómo se desmontó el caso de la Masi en tan poco tiempo y cómo redujeron casi a la, al, 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 es decir, lo redujeron totalmente la uberco, quedó sin poder hacer nada. De manera que todas estas cosas no pueden ocurrir de nuevo. Es necesario garantizar que lo que quede, una vez que se vayan ellos, sea permanente y que sirva para el país. La firme postura de Orellana coincide con la opinión de este analista, quien estima un tiempo mínimo de permanencia de dos periodos gubernamentales. Idealmente más de dos periodos de gobierno. Y esto partiendo de la experiencia que nos mostró la Masi. La poca voluntad política por parte de algunos para crear una misión contra la corrupción con el tiempo adecuado para trabajar podría ocasionar que la ONU determine que no existen las condiciones necesarias para instalar la SISI en Honduras, advierten desde la sociedad civil. Si salen con situaciones desde el gobierno de la república orientadas a que el tiempo no sea lo suficiente para realizar las investigaciones adecuadas, pues desde Naciones Unidas les van a decir que no es factible la instalación de la misión y ni siquiera se va a llegar a instalar una posible comisión producto de la falta de voluntad política. Para este investigador y analista es vital no poner en juego el acompañamiento de la ONU, al recordar el débil respaldo que se logró en la Masi con la OEA. La OEA resultó un respaldo demasiado débil y se dio cuando ejercieron presión sobre ella. Entonces, con la ONU tenemos nosotros la garantía de que eso no va a suceder y que vamos a tener una comisión que va a trabajar durante suficiente tiempo para investigar todo el pasado, para investigar a este gobierno también cuando deje de ser e investigar a los gobiernos que vengan después. Este tema propio de Honduras también ha despertado gran interés a nivel internacional, al grado que los senadores Tim Kaine y Patrick Leagy enviaron una carta al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken solicitándole que ejerza mayor presión al gobierno hondureño para crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad fuerte, independiente y que perdure más allá de la actual administración de la presidenta Xiomara Castro. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa y representante de Transparencia Internacional, Carlos Hernández, aseguró que la instalación de la Comisión Internacional Anticorrupción debe ser por un periodo de 10 años y con amplia independencia. Y aquí vamos a tener una comisión que va a estar por tres años y que el próximo Congreso Nacional va a modificar o que cuando ya afecta los intereses de un grupo, como pasó en El Salvador, como pasó en Guatemala, como pasó aquí en Honduras, no tiene sentido. Hay desgaste, desgaste de los hondureños, hay frustración y obviamente desgaste de la comunidad internacional. Mínimo 10 años con amplios poderes, con independencia absoluta para investigar y poder trabajar hasta lograr fortalecer el sistema de justicia de Honduras. Hernández compartió que han sostenido reuniones con personeros del Departamento de Estado de Estados Unidos, Naciones Unidas y de la Unión Europea y aseguran que no quieren algo cosmético y es por eso que están interesados en conocer la carta que envió el actual gobierno donde hacen la petición a la Organización de las Naciones Unidas. Y además es por algo que el ministro de la Presidencia, Edmundo Orellana, hace énfasis en que una misión de estas contra la corrupción debe estar más de un periodo presidencial en Honduras. El CESPAD, que debe estar más de ocho años. Carlos Hernández, que debe estar al menos diez años. ¿Algo motiva a estas personas, funcionarios públicos y de sociedad civil a insistir, a mantener el criterio que si viene una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, no es para que esté un año y medio, sino para que esté al menos ocho y más años? El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que este poder del Estado se está preparando para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, SISI. Está encaminado, nosotros hemos trabajado en varias cosas, estamos preparando el camino, el camino que entorpecieron antes, con las leyes CUÑA. ¿Qué son leyes CUÑA? Por ejemplo, el decreto 116, es una ley CUÑA, que le decimos CUÑA porque evita que cuando se está haciendo la labor investigativa, esta ley para cualquier posibilidad de la SISI, el Ministerio Público, la MAXI, lo que sea. Nosotros ya estamos limpiando el camino para que cuando Xiomara llegue al acuerdo, de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción, no tenga leyes que impidan que se combata la corrupción en la impunidad. Redondo adelantó que se conocerán nuevos casos de corrupción cuando haga público el informe de los 100 días de su administración. Después de Xiomara Castro, que salga a los 100 días a hacer un informe, saldremos nosotros, los vamos a invitar a ustedes, los medios de comunicación, nuevos casos que van a haber de corrupción, donde nosotros vamos a necesitar de expertos para que le puedan dar ese seguimiento a este tipo de casos. La SISI es parte de las promesas de campaña de la Presidenta Xiomara Castro. La iniciativa que enviará el Ejecutivo al Congreso Nacional orientada a que las instituciones que integran la Junta Nominadora para la Elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no propongan a los candidatos que elegirá el Congreso Nacional, es apoyada por los propios organismos, a quienes se les suprime esa función, que a cambio solo piden que el Congreso oprime los méritos y la hoja de vida de los futuros magistrados y no la filiación política. El claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aprueba la propuesta que se les suprima a los claustros de profesores de las facultades o escuelas de ciencias jurídicas la potestad para proponer aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siempre hemos visto con buenos ojos cualquier intención, sana intención con el propósito que se seleccionen los más probos y buenos profesionales para que integren la Corte Suprema de Justicia. Pero aclara que la decisión final para elegir a los magistrados se toma en el Congreso Nacional. El fallo está para nosotros a lo interno del Congreso Nacional porque ellos son los que hacen una selección de tipo político más que de tipo profesional y académico. Es más, casi me atrevería a decirle que los 45 nominados que quedan seleccionados de los cuales muchos de nosotros hemos quedado seleccionados igualmente no se ve ni siquiera su currículum ni su baja de vida sino simplemente el parentesco que tiene con algunos de los diputados o la relación en particular de amistad con algunos de ellos. Al criterio del Académico de la Autónoma se suma la sociedad civil que también tiene la facultad de proponer. Todos los aspirantes deberían de ser autopropuestos o sea, todos los hondureños que cumplen los requisitos que establece la Constitución deben de autoproponerse y la Junta Nominadora debe dedicarse solamente a calificar la idoneidad mediante distintos procesos que ya se establecen. Eso evitaría las componentes que a veces se dan y evitaría también que cada uno de los sectores que está representado en la Junta Nominadora esté fuerceando para garantizar que uno de sus miembros queden. En ese sentido. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se abstuvo de profundizar sobre la propuesta y prefieren esperar que se presente la reforma para analizarla. Precisamente ayer estuvimos con el presidente del Congreso Nacional conversando sobre esto y hay varias propuestas. Hay una propuesta de reforma para la elección de los funcionarios de segundo grado del PSH, hay una de Libre, hay una del mismo presidente del Congreso y hay una que llegó al Congreso desde casa presidencial. El compromiso del presidente del Congreso es tratar de encontrar lo mejor de esas propuestas antes de socializarlo con el sector privado y con la sociedad en general. Así que estamos a la espera para colaborar. Por su parte, el titular del Legislativo informó que aún no ha llegado la propuesta del Ejecutivo, pero al final se unificarán. En un solo dictamen todas las iniciativas se explicó. Todavía no hay nada planteado en cuanto a eso. Lo que sí le puedo mencionar es que van a haber tres iniciativas de ley en los próximos días sumadas a las dos que ya están. Una que presentó Fátima Mena, de la presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso, otra que presentó Rachel Tome, vicepresidente del Congreso Nacional, otra que va a venir del Ejecutivo, otra más que voy a presentar. De las cuatro se va a hacer un solo dictamen y ese es el que se va a someter a votación. En tanto, el diputado Ramón Barrios, quien brindó en exclusiva a Telenoticias la información, asegura que con esa decisión de las autonominaciones se busca que haya más independencia y que los aspirantes a magistrados deberán apegarse a los requisitos que no cambian y ser electos por sus méritos, capacidades e idoneidad. Por su importancia, porque todos estamos a la expectativa de este proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, Vamos en este momento a escuchar la respuesta amplia que el diputado Ramón Barrios sobre la iniciativa que presentará el Poder Ejecutivo en relación a la elección de los magistrados nos dio anoche. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo contiene, según el diputado Ramón Barrios, el mecanismo que posiblemente se utilice para la Junta Nominadora para las propuestas y para la elección de los próximos magistrados. Tras siendo una reforma que se estaría haciendo en el tema de la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles serán los alcances de esta reforma que se estaría presentando? Mire, al interior de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales hay varios proyectos de ley para que la Junta Nominadora, que pronto se va a instalar aquí en el Congreso Nacional, tenga un marco regulatorio, un marco normativo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, a través del nuevo Ministerio de Transparencia, del que rectora el doctor Edmundo Orellana, yo creo que a más tardar la próxima semana nos están haciendo llegar un proyecto de ley importante en donde vamos a fusionarlo al interior del Congreso Nacional, pero cosas importantísimas. Vamos a adelantar el nombramiento aquí en el Congreso Nacional, así lo ha dispuesto el ingeniero Luis Redondo, la Junta Nominadora. Además, vamos a aprobar, digamos, bajo el análisis respectivo, este nuevo proyecto de ley que llegue del Poder Ejecutivo. Novedades. Yo creo que vamos a aprobar que todos los abogados y abogadas del país puedan autonominarse, que no sea a través de las asociaciones proponentes para que no haya ningún vínculo de compromiso. Otro de los aspectos importantes también es que vamos a tener un margen de seis meses para conocer a los aspirantes de quienes quieren ser magistrados para que no solamente la Junta Nominadora pueda hacerle audiencias públicas, sino también aquí en el Congreso podamos hacerlo. Cuando habla de autoproponerse, ¿se le estaría quitando entonces la facultad que haga organizaciones para que propongan? Es exactamente, porque lo que pasó la vez pasada en el proceso anterior es que entienda que el primer friltro son esta Junta Proponente, son ellos los que nominaban a las personas que iban a ir. Y entonces esto explicaba que quien iba patrocinado por una de las juntas nominadoras, ya sea el colegio, la universidad, el colegio de abogados, los trabajadores, el COEP, pues tenían algún grado de compromiso con estas organizaciones. Hoy lo que queremos es que el análisis sea que cada uno pueda autonominarse, tener independencia y que el sistema lo vaya llegando por sus méritos, por sus capacidades, por su idoneidad y que llegue aquí el listado final al Congreso Nacional. Ahora, ¿los requisitos se mantienen para el tema de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Los requisitos ya se establecen en la Constitución de la República, ¿verdad? No va a cambiar absolutamente nada al respecto, así que nosotros esperamos que con seis meses de que la sociedad esté vigilante de la junta nominadora, pues esperemos que el sistema cambie y que los nominados que llegan al Congreso Nacional sean los hombres y mujeres, abogados y abogados más óptimos del país. En agosto del presente año, el uso de las mascarillas podría quedar a discreción de la población, analizan en la mesa multisectorial. Esta noche en Telenoticias estrenamos una nueva sección denominada Mundo Animal, orientada a informar y educar a la población sobre el cuidado y protección de la fauna y especialmente de nuestras mascotas. Debido al confinamiento por la COVID-19, miles de familias optaron por acoger en sus hogares mascotas. Por tal razón, esta noche iniciamos la sección abordando el tema de los animales en cautiverio y cuáles deben ser sus cuidados. Alexia Mejía, buenas noches. En el inicio de nuestra sección Mundo Animal, le informamos que si usted por desconocimiento compra, captura o acepta un animal silvestre de regalo, lo está condenando a una cárcel toda su vida. Tener un animal silvestre en cautiverio implica separarlo de su entorno natural y confinarlo a un espacio reducido y aislado. Ya sean periquitos, iguanas, estos animales exóticos que están en periodo de extinción y se llevan a nuestros hogares, desde el momento que le hacemos el cambio ambiental, o sea que lo sacamos de su medio y lo llevamos a estar en unas hablas, ya se puede decir que el animal está en cautiverio. El cautiverio provoca cambios en el comportamiento del animal, puede estresarse y hacerse agresivo, lo que repercute en su alimentación, llegando incluso a casos de desnutrición. Hay pericos, hay iguanas y a veces los tenemos en jaulas sumamente pequeñas, que más bien estos animales se estresan y a veces, debido al estrés, a una mala alimentación, que a veces las personas no saben, empezamos a tener problemas y a veces pueden llegar hasta fallecer. Pero si usted ya tiene un ejemplar silvestre en casa, los expertos le cuentan cómo tratarlo. Debe saber que luego de estar cierto tiempo en cautiverio, no puede ser liberado fácilmente. Siempre abocarse a un médico veterinario, en el caso de nosotros, y no inventar, no automedicarlos, porque a veces la gente los empieza a medicar y más bien le puede perjudicar la salud. Lo primordial que debe entender es que los animales silvestres no son mascotas. Si lo pone en una jaula, le está quitando el derecho de vivir en su entorno. ¿Se imagina ir por la calle y de la nada ser raptado para introducirlo en una jaula de la que nunca más saldrá? Le dejo la reflexión. Buenas noches. En la noticia positiva de hoy destacamos la humildad, carisma y dedicación que posee Yeltsin Almendares. Miss Honduras Mundo, una joven originaria de la ciudad de Dalí que con mucha entrega y disciplina logró obtener la tan ansiada corona de este certamen nacional. Ahora su sueño es representar a Honduras en certámenes internacionales de belleza. La noticia positiva es presentada por Larache y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Yeltsin Almendares es la Miss Honduras Mundo 2022. Esta linda joven es originaria de la ciudad de Dalí y nos relata que siempre tuvo aspiraciones y deseos de triunfar en la vida. Nos comenta que su primera participación en los concursos de belleza fue cuando era niña, con el apoyo de sus abuelos que vivían en una comunidad de este municipio. La primera vez que yo participé en un certamen fue en el 2013, en una comunidad de donde viven mis abuelos, que se llama El Porvenir Número 2, Villa Santa. Ahí se acelera el Festival de Maíz, entonces mi familia siempre estuvo muy emocionada de que yo participara. Y lo hice y gané. Su segunda corona la obtuvo cuando fue reina del Instituto Técnico Dan Lí en 2014 y en 2018 fue la soberana del Festival Internacional del Maíz que se celebra en la ciudad de Las Colinas. Yeltsin nos comenta que el proceso para convertirse en Miss Honduras Mundo no fue nada fácil. Sin embargo, con el apoyo y formación de su manager y diseñador Arturo Calix, pudo quedarse con la corona en una competencia bastante reñida. Fue una experiencia muy bonita. La verdad es un poco cansada. Las personas creen que solo hay de ponerse un vestido, maquillarse y salir a caminar, pero no, es un gran trabajo, es un gran sacrificio el que se lleva detrás de cada vestuario, de cada pasarela, de cada escenario. También la Corporación Municipal recientemente le entregó un reconocimiento especial a esta joven que promete representarnos dignamente para demostrar que en Honduras hay mujeres bellas, pero sobre todo, mucho talento. Edin Portillo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Larachi Compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El precio del dólar y el euro es presentado por Pacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura. Compromiso. Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El diputado nacionalista Jorge Gámez asegura haber solicitado que se le retenga el sueldo hasta que las autoridades gubernamentales hagan efectivo el pago de los meses que adeudan al gremio médico. Hemos solicitado que se nos retenga el sueldo hasta que el gobierno y la Secretaría de Salud puedan cumplir con las obligaciones que tiene con los doctores y el personal de primera línea. Mismo que quiero sumar también mi solidaridad con los maestros y con cualquier otro ente del gobierno que no esté cumpliendo con las obligaciones laborales de los empleados que han llegado a trabajar. Han llegado a trabajar durante cuatro meses sin recibir su salario. El gobierno anunció este viernes que conformará una comisión integral que iniciará sus reuniones a partir de este sábado para solventar la demanda del gremio médico. Hemos logrado acordar que se va a conformar una comisión, una comisión que estará presidida por la Secretaría de la Presidencia en representación directa de la señora presidenta, en la que nos acompañará la Secretaría de Salud, por supuesto, también la Secretaría de Finanzas, nos acompañará el Servicio Civil, que es una dirección general dentro de la Secretaría de la Presidencia, nos acompañará el Colegio Médico y nos acompañará la Comisión de Salud del Congreso Nacional. De ahora en adelante nos toca entonces a nosotros poner de nuestro lado, ya la presidenta pues ha formado esta comisión con personas de mucho crédito y credibilidad y nosotros pues nos comprometemos a abandonar las medidas de presión que estábamos teniendo, retomar el diálogo permanente, permítame, el diálogo permanente, el diálogo permanente, porque esta comisión va a estar dando anuncios cada 72 horas. Desde el Poder Ejecutivo aseguran tener total compromiso para dialogar y buscar una respuesta al conflicto generalizado en el sector salud. El uso de la mascarilla se volvería opcional en Honduras a partir de agosto, plantean desde la mesa multisectorial al señalar que debido a los bajos índices de contagio que presenta el país, es momento que se sigan los pasos de otras naciones del mundo que han dejado atrás al fiel aleado durante estos dos años de pandemia, aunque expertos consideran que para llegar a ese momento deben cumplirse primero varias condiciones, entre ellas que la población complete sus esquemas de vacunación, mientras en el observatorio COVID-19 de Unitec consideran es muy pronto para dar fechas y llaman a la prudencia porque el riesgo de contagiarse de la COVID-19 continúa latente. Después de dos años en que se convirtió en un fiel aliado de los hondureños para la protección contra la COVID-19, desde la mesa multisectorial plantearán que el uso de la mascarilla sea opcional a partir de agosto, debido a que el índice de contagio es menor y la población cada vez resta más importancia a su uso. En tres meses podríamos dejar de usar el protocolo del uso de la mascarilla y podría quedar a criterio de cada ciudadano de utilizarlo. Es un ahorro para nosotros en ese momento el estar comprando mascarillas y al final, como le decía anteriormente, en restaurantes y en eventos sociales lo primero que hacemos es quitar la mascarilla y los olvidamos de eso. Yo creo que está pasando el tema del contagio. Chirino señala que lo mejor será esperar estos tres meses porque en la actualidad aguardan por los resultados que arrojará la salida masiva de hondureños en Semana Santa. No obstante, indica que la población tiene que culturizarse y prepararse para seguir los pasos de Naciones del Primer Mundo. Después de tres meses, nosotros podríamos estar dando un paso como lo estaban haciendo algunos países del primer mundo ya. Es un costo que estamos pasando todos en este momento, pero nuestro aspecto cultural y nuestro acervo puede manejarse de una manera diferente en los próximos tres meses. De acuerdo a este diputado y médico, para liberarse de las mascarillas, la mesa multisectorial debe cerciorarse que los casos de COVID-19 no suban en mayo y junio, hacer comprender a la población que debe completar su esquema de tres dosis a partir de los 12 años y tercero, que de 1.5 millones de hondureños sin vacuna, al menos 700 mil se han inoculado con dos dosis para lograr un 70 u 80% de la población vacunada. Creo que podrá tener razón la mesa multisectorial y quitar la mascarilla. En este momento no es prudente quitarse estas medidas de bioseguridad. Hay que seguirlas y además hay que completar nuestros esquemas de vacunación. Desde el observatorio COVID-19 de UNITEC aseveran que todavía es muy pronto para dar fechas de retiro de la mascarilla. Piden ser más prudentes hasta el final, puesto que si bien los casos se han reducido, el riesgo de la enfermedad sigue latente, por lo cual es imperativo no dar a la población una falsa sensación de seguridad, señalan. Hay que quitar la mascarilla como primera línea de defensa contra el virus del COVID-19 va a depender en primer lugar del avance de la vacunación en todo el mundo y también de la evolución genética del virus que puede debilitarse o puede ser también que resurja con mayor severidad debido a nuevas mutaciones. Así que ha sido una pandemia que ha afectado tanto que hay que ser prudente hasta el final. Para agosto, para agosto no sabemos cómo va a estar el estado de la pandemia en ese momento. Ese es el problema, no sabemos. O sea, son tres meses, en esos tres meses podría ser que la pandemia se dé por terminada como podría ser que haya un repunte en algunos lugares, incluyendo Honduras. Más de una veintena de naciones de América, Asia y Europa decidieron suspender la obligatoriedad de la mascarilla al presentar bajos índices de contagio. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Más adelante le informaremos gobierno y generadores eléctricos se reúnen el lunes mientras la cancelación de la millonaria deuda estará sujeta a la renegociación de contratos. Antes, en nuestra sección de educación financiera le informamos que entre las opciones que brindan los expertos para alcanzar finanzas más saludables se encuentra la utilización de tiendas de segunda mano y no ignorar los gastos adicionales que implican las compras en línea. Educación financiera es presentada por Bampais. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Bampais. Compra productos de segunda mano con la tendencia cada vez mayor hacia el minimalismo y el consumo consciente comprar artículos de segunda mano es una forma de ayudar a salvar al medio ambiente además de aprender cómo administrar tu dinero mediante el ahorro. En estos lugares puedes comprar ropa, zapatos, etc. No ignores los pequeños gastos. Los servicios que cobran directamente a través de tu tarjeta de crédito como Uber y sitios que entregan comida pueden actuar como trampas para quien quiere ahorrar. Eso se debe a que uno gasta dinero sin darse cuenta y cuando llega la factura llegan las sorpresas. Elige pagos automáticos para tus cuentas. La automatización de pago de las facturas es una excelente manera de no abonar recargos por mora. La acumulación de facturas nunca es una buena idea ya que te hace perder el control de tus finanzas. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Y en Hagamos Negocios le contamos esta noche una interesante historia de una joven que con una inversión de apenas 150 lempiras creó una innovadora tienda que se dedica a confeccionar prendas iguales para toda la familia. Negocio que poco a poco se ha posicionado en el mercado de la zona norte. Hagamos Negocios es presentado por Banrural el amigo que te ayuda a crecer. Pets Mini Me es un negocio que nació de la idea de una joven madre de vestir a sus hijos igual a ella. Al darse cuenta que la moda llamaba la atención en redes sociales decidió comercializar el concepto a través de las plataformas digitales. Yo subí una fotografía en las redes sociales una fotografía normal pero vi que todo el mundo estaba como que ¿dónde las compraste? ¿dónde las compraste? Entonces yo dije de esto puedo sacar una oportunidad de negocio. Y así fue. Empezamos a vender esa misma moda que nosotras andábamos empezamos a confeccionarlas luego sacamos otro estilo otro diseño y la verdad que fue muy aceptado en el mercado. Aunque el inicio de Pets Mini Me fue difícil con la ayuda de algunas organizaciones y talleres que impulsan a los emprendedores su propietaria se motivó para formalizar y hacer crecer su negocio acción que la ha beneficiado al punto de abrir su local y expandir sus servicios. Muchas veces dejamos ir esos clientes o dejamos de crecer por no estar constituidos por no tener una facturación con CAI Pets Mini Me como parte de su estrategia comercial también ofrece espacio a otras marcas y pequeños emprendedores dentro de su tienda para dinamizar la economía. Nosotros decidimos pues que este puede ser un lugar un espacio abierto para que otros emprendedores que tienen un producto puedan tenerlo aquí exhibido puedan tenerlo a la venta podamos hacer ese canal. Próximamente esta microempresa en crecimiento también ofrecerá talleres de costura y elaboración de bisutería con el objetivo de empoderar a mujeres con espíritu emprendedor. Cintia López, Telenoticias. Hagamos Negocios fue presentado por Pan Plural el amigo que te ayuda a crecer. La NASA logra la primera holoportación de un doctor en el espacio una tecnología que además de transportar los mensajes también transporta la esencia misma del individuo humano. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Tu hogar es nuestra inspiración. La NASA ha logrado la primera holoportación de un doctor en el espacio una tecnología que no solo permite transmitir el mensaje sino que permite transmitir la esencia misma del individuo humano. Este ha sido el primer apretón de mano entre un humano en el espacio y otro desde la Tierra y se ha realizado con fines de telemedicina pues se trató de un grupo de humanos compuesto por un cirujano de vuelo de la NASA así como el CEO de Aexa Aerospace y sus equipos quienes fueron transportados holográficamente desde la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional en tiempo real. Tal como la describe el doctor Smich de la NASA la holoportación es un tipo de tecnología de captura que permite reconstruir comprimir y transmitir en vivo y en tiempo real modelos 3D de personas de alta calidad. Cuando se combina con pantallas de realidad mixta permite a los usuarios ver, escuchar e interactuar con participantes remotos en 3D como si estuvieran realmente presentes en el mismo espacio físico. El siguiente paso según la NASA es la de combinar la holoportación con la realidad aumentada para mejorar la telemedicina. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Tu hogar es nuestra inspiración. El ministro de desarrollo económico aseguró esta mañana desde Miami que el país tiene exceso de reservas internacionales pero no por eso van a disponer de ellas aunque la ley faculta al Banco Central para prestarle al gobierno los mil millones de dólares que solicitaron en crédito al Banco Central de Honduras para financiar el presupuesto es para invertirlo en el sector social por todos los problemas que enfrenta. Tenemos un exceso de reservas no estamos tocando las reservas necesarias sino que solo una parte de las reservas en exceso que tenemos o sea que si se está trabajando Renato tomando en cuenta primero el cumplimiento de la ley segundo una responsabilidad con holguras razonables para no poder comprometer lo que son ni las finanzas públicas ni tampoco la situación de las reservas internacionales y todas estas operaciones se están haciendo Renato porque se necesita hacerle frente a la inversión social que el pueblo hondureño requiere recordar que hemos estado por muchos años con problemas en los sistemas de salud en el sistema de educación se ha descuidado el medio ambiente según el funcionario existe una deuda social con el pueblo mejorando la salud educación y apoyando al sector agrícola se comienza a darles lo que tanto los hondureños anhelan Pedro Barquero también anunció que el gobierno convocó a reunión para el lunes a los generadores eléctricos después que Lufusa notificara a la empresa nacional de energía eléctrica que requiere al menos un anticipo de los 1800 millones de lempiras que se les adeuda para seguir comprando el combustible búnker el funcionario reveló que el pago de la deuda total a los generadores que ronda los 17 mil millones de lempiras pasa por una nueva ley de la industria eléctrica y la renegociación de los contratos que posibilite dependiendo del tipo de energía un valor entre 9 y 11 centavos el costo del kilovatio hora economía hoy es presentada por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita Banco de Occidente bajo la premisa que pararán la hemorragia financiera que actualmente tiene en crisis la ENE el secretario de economía confirmó que están convocando a los generadores de energía para el próximo lunes tomaron la decisión de elaborar una nueva ley del sector eléctrico consensuar la decisión de la estatal de energía y renegociar los contratos de generación recibimos la instrucción de la presidenta de convocar a una reunión a los generadores para el próximo lunes no está determinada la hora de la reunión todavía pero la idea es hacer dos cosas número uno comenzar el proceso de consenso de una nueva ley de energía eléctrica y número dos comenzar formalmente el proceso de renegociación de los contratos explicó que se debe mejorar la gobernanza el despacho de energía y ver el costo-beneficio de dividir en tres empresas la ENE como lo sugirió el Fondo Monetario Internacional con la renegociación de los contratos buscan pagar el kilovatio hora entre 9 y 11 centavos como ocurre en la región la única manera que tenemos de poder bajar la tarifa es renegociando los contratos y adicionalmente a eso el objetivo no es solo tener una mejor tarifa sino que también tener una tarifa justa de precio de compra de energía sobre la revisión y renegociación de los contratos los generadores de energía señalan que atenderán el llamado del gobierno pero desde ahora aclaran que también deben participar los bancos que financian los proyectos porque a ellos les presentaron un plan de negocios prestaron el dinero en base a determinados ingresos y establecieron las cuotas justo también en este diálogo deben entrar los bancos porque el banco sabe porque el banco hace un estudio justamente de precios y de todo en el momento de dar un financiamiento y ellos saben las condiciones en las cuales se dieron esos proyectos en la construcción y ellos son parte también es necesario que la gente sepa que los generadores pues somos solo uno de los que estamos invirtiendo los otros que nos acompañan en las inversiones son los bancos y fondos de inversión algunos son nacionales otros son extranjeros y otros son como les comentaba una mezcla y cuando hablan de revisión de contratos pues ellos también juegan un rol ellos también juegan un papel tienen una voz directivos del STD y expertos en energía explicaron que ellos apoyan la renegociación de los contratos y no creen que la decisión sea opción para rescatar la empresa el hecho de la decisión como solución o la obligatoriedad en desarrollar por completo la ley general de la industria eléctrica no es una solución de hecho ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo es otras medidas las que se deben de tomar en cuenta y desde aquí la decisión sin duda alguna no ha sido y tampoco será la solución de los problemas del sector de la electricidad lo que si lo miramos positivo es la revisión sustancial de los generadores no importa de qué tipo de energía esté generando según el ministro lo que se busca es que haya mayor competitividad entre las empresas y una tarifa justa para los abonados la división de la ENE en tres empresas era parte de los compromisos del gobierno anterior y exigencia del Fondo Monetario Internacional al tomar la decisión el nuevo gobierno de no escindir la estatal de energía se tiene que reiniciar el diálogo sobre este tema con el organismo internacional a ver si se logra un nuevo acuerdo con el FMI Nelson Lanza Telenoticias Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente cose del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita Banco de Occidente Movimientos hacia el alza y baja se espera en el precio de los combustibles para la próxima semana el diésel y la gasolina super suben de precio mientras la regular disminuye alrededor de 35 centavos la gasolina superior estará teniendo un aumento de alrededor de 20 centavos por galón la gasolina regular va a tener una reducción de alrededor de 35 centavos por galón y el diésel será el que continuará con un aumento de alrededor de 2.10 por galón estos aumentos y estas tendencias mixtas que estamos viendo en los precios de los carburantes en la bomba se deben a los rendimientos que hemos estado teniendo en el mercado internacional donde tanto el crudo como los refinados han tenido mucha volatilidad desde la semana pasada y esta de continuar la tendencia semanal de incrementos de 2 lempiras en el precio del diésel el próximo mes este carburante superará el costo de la gasolina super algo que nunca había sucedido tenemos en la línea telefónica el diputado Marlon Lara el diputado liberal Marlon Lara que tiene una buena noticia esta noche sobre una iniciativa de ley que él presentó que se aprobó y que hoy salió publicada en la gaceta previo sanción del ejecutivo diputado Marlon Lara buenas noches muy buenas noches Renato quiero decirle a todo el pueblo hondureño que ha estado pendiente de este proyecto de ley que presentamos hace 3 semanas que tenía muy inquieto a los importadores a los empresarios al pueblo que trae muchos productos de Estados Unidos y diferentes partes del mundo que hoy finalmente la presidenta ha firmado el decreto de ley y fue enviado a la gaceta donde ya está publicado y eso desde luego va a tener un impacto enorme en la economía de los hogares hondureños porque se trata de ayudar a la gente en esta difícil situación económica que no solamente encuentra Honduras se encuentra todo el mundo por la crisis del COVID la invasión de Rusia a Ucrania entonces nosotros como bancada del partido liberal y en lo personal me he ofrecido en el congreso a trabajar para que le quitemos esa carga pesada que tiene el pueblo hondureño a trabajar en temas económicos a mejorar la seguridad jurídica del país a mejorar la inversión a generar empleo que la gente sienta que este es un gobierno que está pensando realmente en mejorar la situación económica de los hogares en ese sentido el partido liberal presentó ese proyecto pero en qué consiste el proyecto en qué consiste el proyecto Marlon el decreto consiste Renato en que se va a rebajar el 75% del costo del flete marítimo a todos aquellos productos que son importados y que vienen del extranjero y sólo se va a cobrar el 25% para efecto de aranceles aduaneros porque el importador lo que hace si no se aprobaba este decreto es trasladar ese 75% a los consumidores eso iba a disparar la inflación y le iba a quitar poder adquisitivo a los consumidores así que creo que el gobierno ha entendido que no sólo el pueblo debe sacrificarse sino que el gobierno debe hacer sacrificios y este es uno que el gobierno va a hacer pero que el dinero se va a mantener en el bolsillo de los ciudadanos hondureños el diputado Marlon Lara esta noche aquí en el noticiero líder de Honduras en otra información el diario oficial La Gaceta publicó este viernes el decreto derogatorio de la ley de empleo por hora que estaba vigente desde el 31 de marzo de 2014 quedando todos los trabajadores y trabajadoras contratados bajo la protección de las disposiciones relativas al derecho del trabajo contenidas en el capítulo 5 del trabajo del título de las declaraciones derechos y garantías de la constitución de la república la declaración universal de los derechos humanos el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales el protocolo facultativo de San Salvador la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer el código de trabajo la ley del salario mínimo y demás delegaciones o demás legislación vigente que reconoce los derechos inalienables de los trabajadores en general se prohíbe que este decreto derogatorio número 38 guión 2022 ya vigente sea invocado como casual de despido de los y las trabajadoras que se desempeñan al amparo de la ley de empleo por hora el apoyo del sector obrero a la derogación de la ley del empleo por hora es contundente no así el sector privado que sigue cuestionando la decisión para el caso el ex vicepresidente del BCF Federico Álvarez es del criterio que las personas que se encuentran en el subempleo más temprano que tarde pasarán a engrosar las filas de desempleados extremo que rechazan desde el congreso en el análisis que realiza el expresidente del banco centroamericano de integración económica Federico Álvarez con la derogatoria de la ley de empleo por hora que aprobó el congreso nacional un porcentaje de los más de 2.5 millones de hondureños que están en el subempleo se convertirán en desempleados situación que no comparten los parlamentarios y se establece en el texto del decreto que no puede invocarse la derogación de la ley como una causa justificada para despedir a ningún trabajador y trabajadora esto quiere decir que si se despide a un trabajador puede acudir ante la autoridad del trabajo a demandar a la empresa según el expresidente del organismo financiero internacional actualmente en honduras el subempleo se cuantifica arriba de 2.5 millones de personas 996 mil 554 que trabajan menos de 36 horas a la semana y un millón 585 mil 972 personas laboran más de 36 horas pero tienen ingresos inferiores al salario mínimo los empresarios consideran que la decisión del congreso nacional no fue acertada se creará alguna incertidumbre en estas personas y sobre todo a nuestro juicio en un futuro puede ser que se disminuya la cantidad de trabajadores que las empresas puedan contratar porque o necesitan un trabajo parcial o no tendrán recursos para pagarlo el sector obrero insiste que era una decisión que esperaban porque les permiten tener estabilidad laboral como manda el código del trabajo que significa volver a que le den garantías ya contempladas en el código como ser vacaciones decimos tercero decimos cuarto mes que le reconozcan la maternidad a las compañeras trabajadoras cuando van a la luz a sus hijos significa que un trabajador pueda tener trabajo digno el consejo hondureño de la empresa privada calificó la derogatoria de la ley de empleo por hora como un error pues estaban de acuerdo en que se reformara pero no eliminarla porque desde su existencia según el sector privado se crearon más de 700 mil empleos pero de manera oficial el gobierno manejó 40 mil y en el día del trabajo el próximo domingo 1 de mayo la derogación del empleo por hora será una de las principales cartas de presentación del gobierno al igual que la derogación de la sede a menos de 48 horas de celebrarse el día del trabajador crecen las expectativas sobre cuál es la posición de las centrales obreras hacia la gestión del nuevo gobierno si tendrán más razones para celebrar o para exigir tenemos que reclamar como tal es cierto que muchos trabajadores son seguidores del partido libre pero que no eso no no descarta que tenemos que reclamar el coste de vida se ha ido bastante arriba acá y la inflación es mucho más grande es cierto que ha subido el combustible y que ha subido la energía pero esto no garantiza de que se tiene que aumentar lo que es el costo de vida recordemos que el pueblo doña paga siempre las últimas consecuencias cuando hay tipo de incremento a los productos de la canasta básica la derogación de la ley del empleo por hora y de las sedes son dos luchas ganadas según ellos pero dejan claro que no porque la mayoría sea afín al partido de gobierno no exigirán sus derechos y reclamar injusticias como el elevado costo de la vida el respeto a la clase trabajadora y la situación del área de la salud si nosotros bueno primero celebración por lo de la erogación de la ley de empleo por hora después la reivindicación de la clase trabajadora porque habíamos perdido bastante estuvimos sumergidos en estos por lo menos 12 años no tuvimos una alternativa de manifestarnos de esta manera también el derecho a la lucha con la gente de la de la salud que incluso hay gente que no se les ha pagado según este dirigente obrero este año será diferente porque no tendrán represión como en anteriores y podrán presentar sus necesidades a la presidenta Castro quien les acompañará junto al presidente del congreso nacional en San Pedro Sula nosotros queremos decirle al pueblo hondureño que si se ha bajado la represión que ha habido que si hemos sentido menos persecución o no hay persecución en este momento no creemos que nos vayan a gasear es más doña Xiomar ha anunciado llegar a la manifestación San Pedro Sula la esperamos no hay problema es probable que hayan compañeros que si tienen un descontento que lo digan ahí que lo escuchen las autoridades las centrales obreras marcharán este 1 de mayo luego de dos años reprimidos por la pandemia los dirigentes piden a sus afiliados que este día saquen sus inconformidades y necesidades porque están seguros que esta vez si serán escuchadas El Fondo Monetario Internacional concluyó su visita por Honduras este viernes no sin antes reiterar su disposición de acompañar al gobierno de Xiomara Castro a impulsar su programa social y económico que forma parte del plan bicentenario la jefa de la misión Joyce Wong resaltó el compromiso del gobierno de proteger la población más vulnerable y combatir la pobreza y la migración mejorando la gestión de las finanzas públicas y la gestión de inversiones fortaleciendo la institucionalidad y la transparencia puntualizó que después de permanecer dentro del rango de referencia del Banco Central de entre 3 y 5% durante la mayor parte de 2021 la inflación se ubicó por encima de la banda superior en diciembre y se acercó al 7% a finales de marzo agregó que dado el contexto doméstico y al aumento de los riesgos globales de continuos choques incluyendo la pandemia de COVID-19 las tormentas tropicales ETA y OTA y la guerra en Ucrania será esencial que las autoridades permanezcan en alerta consideró la importancia de seguir protegiendo a la población más vulnerable así como preservar la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal concluyó que estos componentes deben continuar siendo un principio esencial para la formulación de políticas frente a las fuertes presiones inflacionarias más adelante le informaremos presidente de la corte suprema de justicia cuestiona angelitos que pone en duda al poder judicial antes en la sección del emprendedor le informamos que la dulzura y el hielo rondan por las calles de San Pedro Sula con el emprendimiento de un joven que se deleita con satisfacer el paladar de muchos sanpedranos el emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional el emprendimiento de Brailin Pérez y otros miembros de su familia apenas tiene cuatro meses pero ya está aportando mucho sabor al paladar de los sanpedranos y es que para eso surgió Tropical Mix la dulzura que refresca que son unas ricas nieves con frutas que consta de frutas de piña de coco de melocotón de fresa de kiwi manzana uva son unas deliciosas nieves que las queremos llevar al paladar de todos los sanpedranos y todo el país si es posible el negocio ha crecido poco a poco y ahora es la fuente de empleo con la que Brailin sobrevive ando a partir de las nueve de la mañana hasta las seis de la noche y más si es posible por todas las calles de San Pedro Sula por residenciales por barrios el centro me muevo por toda la ciudad la aceptación de quienes adquieren las ricas y coloridas nieves que este joven emprendedor prepara surge desde el primer momento que se degustan algo que Brailin dice que le complace me encontré la manera de ganarme la vida de una forma muy bonita que es andarle alimentando la barriguita a todas las personas en la ciudad el director ejecutivo el director ejecutivo del servicio de administración de renta SAR don Cristian Duarte tiene un importante mensaje para los hondureños en relación al pago del impuesto sobre la renta licenciado Cristian Duarte buenas noches buenas noches mucho gusto aquí estamos efectivamente haciendo el llamado a todo el pueblo hondureño para que puedan hacer el pago respectivo de su impuesto sobre la renta que vence el día de mañana sábado 30 de abril van a trabajar mañana ustedes efectivamente vamos a estar en horario pues normal de 8 a 4 de la tarde hacemos el llamado a que puedan asistir a nuestras oficinas también vamos a tener pues tenemos desde toda esta semana todo este mes un despliegue de mesas de ayuda en centros comerciales en cámaras de comercio en municipalidades también les invitamos a que puedan visitar nuestra página web nuestras redes sociales porque mucho del proceso del pago se puede hacer en línea incluso todo el pago del impuesto sobre renta se puede hacer en línea entonces el llamado es que lo puedan hacer lo más pronto posible para evitar a último momento hemos ido la verdad de viento en popa ahorita en la noche el corte nos da un 75% de recaudación respecto a nuestra meta que son 8 mil millones de lempiras y consideramos que vamos a lograr cumplirlo con satisfacción ¿y cuándo vence el plazo para este pago licenciado? vence según el código tributario el 30 de abril que es mañana no sábado sin embargo estamos valorando la posibilidad de extenderlo para el lunes 2 de mayo pues para dar un poco más de tiempo a las personas y que puedan realizar el pago de sus obligaciones pero de nuevo el llamado es que lo hagamos lo más pronto posible la verdad sabemos que el pueblo hondureño es contribuyente le gusta estar al día le gusta tener sus documentos al día y estamos seguros que lo vamos a lograr Cristian usted es el subdirector del SAR ¿verdad? yo soy el subdirector ejecutivo efectivamente rectifico entonces Cristian Duarte es el subdirector ejecutivo del servicio de administración de rentas muchas gracias y que toda la gente vaya mañana y honre esos compromisos que tiene con el estado de honduras también tengo un comunicado de aduanas siguiendo los controles y estándares de seguridad que establece la organización mundial de aduanas la iniciativa de contenedor seguro del gobierno de los estados unidos y el programa global de contenedores de las naciones unidas se autorizó el despacho aduanero del contenedor conteniendo café a la república de panamá como destino final a helsinki finlandia según el registro de ingreso de control de imágenes no intrusivo rayo gamma y la verificación de sello de seguridad marchamo conforme a lo establecido al procedimiento previo al zarpe del buque no presentó indicios de adulteración ni contaminación en su contenido es el comunicado que ha emitido la administración aduanera de honduras a la comunidad nacional e internacional en el acto de inauguración del juzgado penal de copan ruina departamento de copan el presidente de la corte suprema de justicia el abogado rolando argueta dijo estar dispuesto a dar las explicaciones necesarias ante señalamientos en su contra por parte de personas a las que llamó angelitos que señalan de corrupto al poder señalamientos que dijo no le preocupan porque ha llevado una gestión transparente y lo avalan obras que ha venido inaugurando en los más de seis años de funciones ese señalamiento crítica se convierte en irresponsable a veces hasta se convierte en difamatorio o calumnioso por cuanto pensamos que la calumnia la difamación el señalamiento irresponsable no le hace ningún bien no solo a rolando argueta sino a la institución recuerde que se habla de juicio político contra el fiscal contra el presidente de la corte pero en realidad nosotros no somos solo la persona de nosotros representamos a miles de empleados que pertenecen a cada una de las instituciones Argueta dijo que es muy fácil criticar sin fundamento desde una oficina a una institución que representa al poder judicial de Honduras constituida por personal calificado que habla a través de sus decisiones judiciales y sin darse baños de pureza como quienes critican por hacerlo o por intereses políticos o ideológicos desde Copanruinas Argueta oficializó un aumento del 9% para empleados y funcionarios judiciales además de aumento por base salarial la extradición del exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos el Tigre Bonilla cada vez está más cerca este día la Corte Suprema de Justicia remitió la respectiva certificación a las entidades del Poder Ejecutivo para que proceda de una vez con la extradición del exjerarca policial se asegura que esta acción se lleve a cabo durante los próximos dos semanas el exjefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla está cerca de ser extraditado luego que el juez de primera instancia entregó este viernes al Poder Ejecutivo la documentación que autoriza su entrega a los Estados Unidos es así que ya se encuentran todas las certificaciones entregadas y deberá procederse a la coordinación de la entrega correspondiente por parte de las agencias de seguridad tanto de nuestro país como la agencia encomendada por parte del estado requirente de su lado la Secretaría de Seguridad a cargo de la entrega del extraditable puso en marcha el plan de extradición en el que falta únicamente la fecha del día de que la decidirán autoridades estadounidenses estaremos muy pendientes porque tengo entendido que a partir del día lunes de la próxima semana la Policía Nacional ya se considera en situación de apresto quiere decir que el día que nos den las instrucciones vamos a ejecutar la operación la única diferencia que hay en esta con la extradición de la operación liberación es que el extraditable no se encuentra en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales sino que de otra institución a través de sus abogados de la defensa pública el Tigre Bonilla ha manifestado su interés de llegar pronto a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y dar su testimonio ante señalamientos en su contra por delito de narcotráfico bueno hablamos del expresidente extraditado ahora el jefe de policía pero cuantos diputados y además no solo eso sino cuantos señalamientos de cantidad de funcionarios diputados ex diputados diputados actuales ex funcionarios de gobierno anteriores y la expectativa entonces en el pueblo es que en verdad se tomara una decisión de combatir el fenómeno del narcotráfico y de la criminalidad en estos países pero sabemos que eso los norteamericanos lo manejan a discreción en función de sus intereses y no los intereses de los pueblos aunque no se conoce la fecha en la que el departamento de control de droga de Estados Unidos vendrá por el tigre bonilla hay quienes opinan que su traslado no pasará de la próxima semana cinco nuevas plantaciones de hoja de coca y dos narcolaboratorios para procesamiento de pasta a base de coca han sido ubicados en la aldea El Guapote del municipio de Iriona el departamento de Colón hasta donde las autoridades policiales llegaron este viernes en seguimiento a la operación posmura guaymoreto entre las dos plantaciones suman más de 55 mil arbustos de entre 1.5 a 2 metros de altura listos para su recolección y procesamiento y elaboración de la pasta base de cocaína en el mismo predio la autoridad policial encontró dos instalaciones que servían como narcolaboratorios más dos viveros donde se almacenaban unas 5 mil plántulas y varias libras de semilla de hoja de coca evidencia que se entregará a la fiscalía regional del Bajo Aguán para su traslado al laboratorio de análisis forense del ministerio público por ahora no se reportan personas detenidas aunque la actividad policial es parte de la investigación relacionada con el asesinato de tres agentes policiales de enero a la fecha la policía nacional erradicó unos 525 mil arbustos de hojas de coca en operaciones antidrogas ejecutadas en los departamentos de Colón Atlántida Olancho y El Paraíso el ministerio de seguridad pública de Panamá confirmó este viernes el decomiso de 22 sacos en los cuales estaban 411 paquetes de droga supuestamente cocaína envuelta con cinta de color azul incautados en dos contenedores que se dirigían al puerto de Helsinki en Finlandia pero que habían partido desde Puerto Cortés en el norte de Honduras desde Panamá se detalla que la incautación se coordinó con la fiscalía de drogas de la provincia de Colón y el centro de operaciones aeronavales panameño el local donde fue encontrada la droga es una fábrica de reciclaje sobre esto tenemos dos comunicados tenemos dos comunicados uno de la empresa nacional portuaria y otro del sistema aduanero nacional el de la empresa nacional portuaria reza reza que la empresa hace del conocimiento público que las operaciones portuarias en Puerto Cortés Honduras están bajo el modelo de concesión de una operadora privada y por lo tanto son responsables del manejo de sus protocolos de seguridad por lo cual la empresa nacional portuaria y ninguna de sus autoridades tienen vínculo con el decomiso de supuesta droga en el interior de un contenedor en operativo realizado por autoridades de la República de Panamá cabe destacar que como estatal portuaria estamos anuentes en colaborar con las autoridades pertinentes quienes darán a la opinión pública mayores detalles de dicha incautación cualquier información que relacione a autoridades de la empresa nacional portuaria es totalmente falso es la aclaración pública del ministro gerente general de la empresa nacional portuaria doctor Carlos Arturo Bueso también el sistema aduanero como les informamos hace algunos minutos ha emitido también un comunicado que reza siguiendo los controles y estándares de seguridad que establece la organización mundial de aduanas OMA la iniciativa de contenedor seguro del gobierno de los Estados Unidos y el programa global de contenedores de las Naciones Unidas se autorizó el despacho aduanero del contenedor conteniendo café a la República de Panamá como destino final a Helsinki Finlandia según el registro de ingreso de control de imágenes no intrusivo rayo gamma y la verificación de sello de seguridad marchamos conforme a lo establecido al procedimiento previo al zarpe de buque no presentó indicios de adulteración ni contaminación en su contenido es del comunicado de aduanas honduras en el mundo en tn5 le informamos que más de 20 organizaciones opositoras nicaragüenses piden a la oea declarar ilegítimo al gobierno de daniel ortega con apenas 9 mil habitantes resalta a nivel nacional por sus índices de pobreza sin embargo para revertir esa realidad y buscar su desarrollo realizarán por primera vez su feria patronal con el objetivo de agenciarse fondos pero también para dar a conocer su cultura sus tradiciones y el potencial turístico que por décadas ha estado escondiendo entre sus frondosas montañas la feria patronal en el municipio de san marco de la sierra ha permitido desarrollar distintas actividades culturales artísticas y religiosas entre algunos logros se ha dado a conocer a nivel nacional de una manera diferente y ha dinamizado la economía local donde los ingresos se quedan aquí mismo y la gente pues de afuera de las aldeas o caserías vienen con sus ventas a vender acá por ejemplo aguacate bueno de todo frutas todo y eso el dinero se queda acá a mí la gente lo consume y por eso yo manifiesto de que se siga celebrando así en el próximo año si Dios nos prestará vida para nosotros es una gran alegría pues ha estado llena de actividades religiosas pero también culturales que al final pues son celebración de la vida y pues hemos estado de fiesta de alegría no solo por la pascua sino también ahora por la fiesta patronal de este pueblo su autoridad municipal refiere que a mediano plazo contarán con obras que resaltarán al municipio de San Marcos de la Sierra por su importancia cultural y el potencial turístico que posee en este lugar donde estamos ubicados ahorita pues tenemos plasmado y se lo planteamos a la Secretaría de Turismo un canopy que podemos tener un canopy según las imágenes se pueden ver ¿verdad? parte del turismo por el sector de la montaña de atrás por el río tenemos las famosas cuevas naturales donde hay pintura rupestre con lo cual yo invito a la comunidad nacional e internacional a visitar esos bellos lugares que tenemos este bello paisaje que tenemos acá en San Marcos de la Sierra al mismo tiempo enfocando que tenemos esta bella feria acá de nuestra gente con nuestra gastronomía importante con todo lo que tenemos las buenas costumbres de nuestra gente creo que es parte del desarrollo y ahí comenzamos esta festividad se realiza en honor a su patrón San Marcos Evangelista ya ha dejado alegría y entusiasmo en sus habitantes y lo importante es que los ha logrado unir para juntos caminar hacia la transformación de su pueblo a 33 kilómetros al sur de la ciudad de la esperanza en el municipio de San Marcos de la Sierra Henry Fiallos Telenoticias tres personas resultaron heridas con armas de fuego luego que dos vehículos fueran atacados a balazos mientras trasladaban varias personas a participar en un cabildo abierto al sector montaña de Tocoa el hecho ocurrió a 100 metros donde hace unos años los habitantes de Guapinol instalaron un campamento para oponerse a la instalación de la empresa minera y el cabildo abierto era en una de las comunidades del área de influencia de la mina como queriendo mandar un mensaje que no se hiciera este evento podríamos decir vinculante con el evento que se desarrolló acá que se atentara con personas que venían con esta dirección no se podría hacer de intimidar y que no se desarrollara el evento pero tampoco podemos señalar responsables de eso Luego del incidente llegaron mientras la policía militar llegaron miembros de la policía militar a reguardar el lugar donde se desarrollaba el cabildo abierto los vehículos resultaron destruidos sus vidrios y los heridos se encuentran en un hospital de la ciudad a pocos minutos del hecho iba a pasar la corporación municipal incluyendo el alcalde es la información que nos está enviando el corresponsal en Tocoa Héctor Madrid que también nos adelanta que un padre y su hijo de cuatro años han sido asesinados en Tocoa Colón esta noche un departamento un departamento Colón que siempre ha sido conflictivo pero que en las últimas semanas está está suscitándose mucho mucho homicidio mucho asesinato mucha conflictividad en el departamento de Colón hola que tal quiero iniciar mostrándoles justamente estas imágenes impactantes de lo que está sucediendo en Arabia Saudita dos fenómenos extremos les han afectado a la vez estamos hablando de lluvias intensas con vientos que han convertido las calles de varias ciudades en Arabia Saudita en verdaderos ríos como lo muestran las imágenes y a la vez que esto sucedía una tormenta poderosa de arena también estaba impactando estos sectores así que esto es el calentamiento global este es el cambio climático y la mala noticia es que más gases de efecto invernadero estamos enviando a la atmósfera en los últimos dos años se ha disparado el metano que es 20 veces más poderoso que el dióxido de carbono para atrapar calor y devolverlo a la atmósfera es así que de esto no podemos esperar más que fenómenos extremos para este fin de semana continuaremos con la amenaza de lluvia en varios sectores del país no diríamos amenaza sino al beneficio de la precipitación porque la lluvia verdaderamente que es recibida por muchas personas que carecen de este líquido y tenemos bajas presiones en la parte baja de Centroamérica que están induciendo humedad a nuestro territorio desde el Pacífico también está en ascenso cantidad de humedad y desde el Caribe entonces esto nos hace estirar el pronóstico de lluvias hacia el fin de semana es decir que tendremos cielos de medios nublados algunos despejados en algunos sectores pero toda esa humedad ingresando principalmente en los puntos extremos del día y tanto para la jornada sabatina como para el domingo tenemos lluvias pronto gracias por su fiel sintonía este sábado los invitamos a estar pendientes de la emisión matutina de TN5 a partir de las 7 de la mañana con el gran equipo de periodistas que dirige Ramón Matute TN5 matutino 7 de la mañana a todos muchas gracias buena noche feliz fin de semana el gobierno y el gremio médico llegan a un acuerdo y nombran a una comisión para solventar la crisis salarial el uso de la mascarilla en Honduras se volvería opcional a partir del próximo mes de agosto plantean desde la mesa multisectorial la extradición del exdirector de la policía nacional Juan Carlos el tigre bonilla cada vez está más próxima luego que la corte suprema remitiera al poder ejecutivo la certificación para su extradición gobierno convoca para el próximo lunes a los generadores de energía para analizar la elaboración de una nueva ley del sector eléctrico y renegociar contratos como pasos previos para cancelar la deuda decomisan en Panamá contenedor con 751 paquetes de droga que salió de Honduras con destino a Finlandia aunque autoridades hondureñas niegan que la misma haya salido de Puerto Cortés que salió de la misma